El Shackal esta en el piso, en la ventana doble de pool Si alguien lo quiere La NOC entro aca, dinero Creo que el Shackal tambien sigue en el piso Creo que tengo los dos detalles tambien Miramelo Ahí murió el Shackal no? No ni el, me mataron a mi Acá, main breach Dale Seldo Decime, decime que va para por ahi No sabe que las bolas Estaba conmigo Estaba plantando Estaba plantando Estaba plantando Estaba plantando Estaba plantando Estaba plantando